Jugando en la oscuridad Y ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí A ver si te atreves a venir Acércate a bailar Suavecito amor mío Acércate a gozar Estás en camino Ando en la oscuridad Quitándome la ropa Con los labios cómeme Con la boca Y ve a qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí Baby A qué estás jugando A ver si te atreves a venir A ver si te atreves a venir Aquí A ver si te atreves a venir 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 Gracias por ver el video